de la ciudad de Cleveland www.Betanoagustin.com www.Betanoagustin.com Tendrán, tiene tiene cero, vamos a hacer un segundo, cero un segundo eso, aqui ya esta mucho mas tallado el esta pegado a mi y la cabeza ya no esta tan expuesta ok? si yo me quedo peleando aqui me esta moviendo, el puede que viene asi y me pone en el piso y vea yo acostumbre que estoy él aquí puede hacer todo lo que le dé la gana lo primero que yo quiero ganar lo primero que yo quiero ganar aquí es postura que si se está moviendo yo lo que quiero es mantener mi estabilidad para poder empezar a pelear voy con el cloro, inmediatamente tengo que girar hacia él hacia él, para verlo abajo, 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 abajo si no es necesario que yo pueda irme de aquí puedo buscar para acá lo que no tengo que hacer es perder en que estoy enfocada bueno, si de aquí yo no puedo yo he empezado a buscarlo por eso no me puedo quedar aquí dándole órdenes y dándole en la espalda a él tengo que volverme hacia él lo más rápido posible entonces acuérdense un punto pequeño para algo grande si y posiblemente ¿qué pasa si no puedo? si no puedo, si no puedo siempre voy a tener opciones ok, ya hemos visto algo más parecido pero ya hemos visto algo similar ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? y ¿ah? ¿qué si ош entonces queremos, mira el otro brazo tengo mucho para hacer vatitudes 주세요 tener voz dura 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 no puedo morder aquí, me voy a bajar encima me voy a bajar encima ya estaba ahí y no podía simplemente me quiero bajar ya te mintié con el pie le hago las arcadillas hay una prensa para que no puedas caer el pie pero creo que hay que esperar una bolita lo único que le vamos a hacer es este ya, justo ok, vamos